A ti va mi confesión, antes de ti no fui un santo, he pecado por amor, pero eso es cosa del pasado. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara y fuera cruz. Dañabas como quieras, conocerte fue un disparo al corazón. Te atacaste con esa sangre fría, yo sabía que era tan letal la herida que causó. Y ese lobo aventurero se moría y ese día comenzó. Con tu amor, con un disparo al corazón. Tienes noches de pasión, tantas mañanas tan vacías. Un error tras otro error, en estas sábanas tan frías. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz. Te atacaste con esa sangre fría, yo sabía que era tan letal la herida que causó. Y este lobo aventurero se moría y ese día comenzó. Deja amor con un disparo al corazón. 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 ¡Gracias!